Tienes otra sesión nueva en español Pero ya no está en este canal, esto va a ser el canal italiano Ya tenemos un canal nuevo en español Y abajo en el sector de las infos De las informaciones tenéis el enlace para llegar a este canal Suscribiros y ver las nuevas sesiones Ya se acabó el canal de Calogero Grifasi, Babilonia Que no se entiende nada, que está en ruso, que está en polaco Que está en español, que está en italiano, que está en inglés Que está en francés, que está en no sé qué, en romano Se acabó A disfrutar